¡Hola, hola, hola, mis chiquibabys! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende a qué hora estés viendo este videíto, te mando un fuerte abrazo, mis mejores vibras, donde quiera que tú te encuentres y déjame decirte que yo te amo, te adoro y vives en este colachanchito y no pagas renta, se me cae el pelo, se me cae el pelo pa' acá. Bueno, mis chicas hermosas, preciosas y bellas, mis chiquibabys hermosas, yo las amo, las adoro. Hoy les traigo un tema buenísimo, buenísimo para todos ustedes, para que se ayuden a que ya no se les caiga la matriz, los ovarios, que ya no quiero que se les caiga la vejiga. Mis amores, hay personas que en verdad son duras y si fueron de las personas que tardaron mucho tiempo para subir tu matriz, subir tu cadera y cerrar tu cadera, perdón, y subir tu vejiga, oh my lord, van a estar batallando mucho, mis amores. Por eso es bien importante que se compren un cinto, aquí lo voy a poner arribita, ojalá que lo encuentre ahorita, que se compren un cinto para que les quede bien amarrado a lo que es abajo y suban la cadera. Hagan de cuenta que esta es la frente de tu parte íntima y pues aquí está tu, todo tu, este, tu vejiga, tu matriz. El cinto te tiene que agarrar así y tiene que quedar engrapado aquí y subirte para arriba. Tiene que subir para arriba. ¿Por qué tiene que subir para arriba? Para no permitir que se siga cayendo la matriz ni la vejiga. Los doctores, mucha gente no cree en eso, pero créanme, así vayas con los mejores doctores. Mientras tu matriz no esté estimulada, mientras tu matriz no esté calientita, mientras tu matriz no tenga aire y no esté levantada como debe de estar correctamente, no vas a quedar embarazada, vas a batallar mucho o puede que quedes embarazada, pero se te venga. Entonces, vamos a evitar todo eso, vamos a evitar todo eso para que no nos pase a ninguna, ¿verdad? Y vamos a contarles en un video lo más pronto posible que pueda yo, qué hacer realmente para que no se te caiga ni tu matriz, ni tu cadera, ni tu vejiga, ni tus ovarios y que tu cadera esté bien cerradita. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Si eres una persona que se aventó más de 3, 4, 6 años con la matriz abajo, la matriz está acostumbrada a estar así. Esto es caído. Esto es normal. Esto es caído. Entonces, si tu matriz está acostumbrada a estar así, inmediatamente necesitas estarte sobando. Y constantemente, mes con mes, hasta que tu matriz vuelva a agarrarse hacia arriba y no tengas ningún problema, mi amor. Porque si vas a tener problemas, si te levantas la matriz, pero no te cuidas, no te fajas. Bueno, a aquellas que se les cae mucho, porque hay personas que no necesitan la faja, déjenme decirles. Hay personas que si su matriz sana rápido, porque la matriz tarda más o menos como 7 días en sanar, de 7 a 9 días en sanar, después de una buena sobada, después de una buena masajeada. Si tu matriz tarda ese tiempo y tú vas a que te chequen para ver si sí quedó como debe de ser correctamente la matriz y la vejiga y la cadera, sin ningún problema, sin ningún problema. Mientras no te caiga la matriz, no tienen por qué volverse a caer los ovarios. Todo queda levantado, sin ningún problema. Pero, ojo, si tu matriz se está cayendo y cayendo, o tu vejiga se está cayendo y cayendo, es porque necesitas un control más fuerte. ¿Qué es un control más fuerte? Tener tus pies levantados, así pegados a la pared hacia arriba, ponerte dos almohadas abajo y estar por ratitos con dos almohadas. Durante el día andar bien fajadita, porque un resbalón, subir mal un escalón, todo eso te lo vuelve a bajar, porque tu matriz y tu vejiga están acostumbrados a estar abajo. Entonces, necesitas estar metiendo tus pies en agua caliente para que tu cuerpo, tu matriz empiece a sanar. Necesitas también estar, lo más calientita que le aguantes el agua, comiendo gelatina, comiendo colágeno, tomando colágeno. Hay pastillas en colágeno, hay en polvo el colágeno, o como ustedes, si ustedes están buscando un embarazo, en gelatina se lo pueden comer también. O sea, mantenernos con colágeno, con tus mejores vitaminas, con tus prenatales, con tu ácido fólico, mantenerte lo mejor que puedas para que tu matriz siempre esté sana y tu vejiga siempre está arriba y no provoque que la matriz se esté cayendo. Por nada del mundo se pongan cosas apretadas. Ay, por favor, mis amores, yo las amo, las adoro, pero escúchenme, escúchenme. Luego me siento, soy bien repetitiva, pero aunque me encanta repetirles. Es que a veces me llega gente nueva y se los tengo que repetir. No se pongan cosas apretadas, mis amores. Aunque sea un cinto, haz de cuenta que si te lo pones y cuando te sientas, ¿qué pasa? O sea, nada de apretado. Una vez que decidas salir embarazada, lo más flojo que puedas usar, perfecto, estarte poniendo cosas calientes en tus pies, en tu vientre, en tu cadera, para que no se esté cayendo más la vejiga, la matriz, y te esté ayudando. Una buena persona que te sepa sobar, una buena persona que te sepa sobar, cuando te acabe de sobar, que te dé tus dos, tres sobaras. Hay unas que me dicen que con una sobada ya quedaron. Digo, ay, mami, ¿en serio? Le dije, no, pues ve y dile que te ha de otra. No, pero es que ella no quiere chiquimar. Ah, pues búscate otra señora, porque tú necesitas más. Entonces, con una sobada no va a quedar arreglado el problema. Se los digo yo, que he tenido pacientes que no vienen tan mal, pero que la sobo la primera. Le digo, mañana vienes a chequear nada más, si no te tengo que sobar, no te sobo. Y le digo, ay, no, sí te tengo que sobar, porque se sube la vejiga, se sube la matriz y queda así. Pero los ovarios están sentidos. Entonces, si tú dejas que el ovario se vuelva a quedar, lógico, se vuelve a acomodar la matriz para desacomodar la vejiga. Entonces, yo te recomiendo que dos o tres veces tú sobaras o que vayas a que te chequen y que te digan que todo está perfecto. No se puede sobar, por favor, mis amores, en regla ni en ovulación. No se puede sobar, no hagan eso. Nunca hagan eso, porque pierdes el huevito si te sobas en ovulación. O si te va a bajar tu regla y te, si te está bajando tu regla y te sobas, tu matriz está muy sentida, está muy, está lastimada. Por eso es que se llama regla, porque está botando todo lo sucio de tus trompas, de tus ovarios, de tu matriz. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Necesito que se pongan una almohada en medio y que duerman con una almohada siempre. Que cuando te pongas así boca arriba, te la pongas abajo y que la almohada siempre esté así. Durante el día, puedes ponerte dos almohadas abajo y quedar levantada un poco. O poner tus pies encima por unos 10 minutos. Ya te quitas de ahí, te quitas. Si vas a salir a un lugar y sabes que eres de matriz así, por favor, bien fajadita, bien, bien fajadita. Cómprense los calzones fajas. Si tú eres L, necesitas calzones small, no medianos. Necesitas small, que te apriete bien. Bien, si eres mediano extra, el XS, el más chiquito, ¿ok? Por favor, XS, por favor, ¿ok? Para evitar que se te esté cayendo la matriz. No puedes salir. Una vez que tú veas o descubras ese problema en tu cuerpo, que se te está cayendo y cayendo la matriz, necesito que, por favor, mi amor, dejes sanar la matriz por 15 a 21 días, ¿ok? O sea, ¿qué es eso? Sanar tu cuerpo. Que no te puedes parar para ningún lado. Que nomás debes de tomar poquita agua para no estarte levantando y levantando y levantando para ir al baño. Que por ningún motivo, por ningún motivo o causa me camines descalza o tomes baños fríos con agua fría, pues, o tomes agua helada. Nada de eso. Vamos a empezar a cuidar nuestro cuerpo como si ya estuviese uno embarazada. Empezar, ok, quiero salir embarazada, no voy a usar cosas apretadas, voy a mantenerme acostadita. Si soy de las personas que se me cae mucho la matriz, pues, yo voy a permanecer acostadita para no seguir con ese problema ni dilema. ¿Ok, mis amores? Ya he dicho esto. Ay, porque será que yo las hago, las adoro con todo mi colección. Estoy muy contenta porque siguen saliendo embarazadas. Muchísimas lo postan en Facebook, lo postan aquí en el YouTube. Muchísimas, muchísimas bendecidas mamacitas embarazadas. Estoy muy feliz y muchos bebés que ya nacieron, tengo muchos sobrinos. Esto me pone muy feliz. Pero si tú quieres salir embarazada, tienes que cuidar tu matriz, tienes que cuidar tu vejiga, tus trompas y tus ovarios, tu cadera también, mi amor. ¿Ok? Sigue instrucciones, en verdad, al pie de la letra y vas a lograr tu positivo. Chécate el video de cómo quedar embarazada paso a paso, cómo hacerte tus pruebas de ovulación. En verdad, mi amor, chécate el video de cómo hacerte tu limpieza vaginal parte 1 y limpieza vaginal parte 2, porque existe la parte 2. Todo eso lo tengo aquí. La información la tienen aquí, mis amores. Una persona me dijo que soy demasiado tonta, porque yo les paso toda mi información. Pero yo no me considero tonta. Me considero una persona bendecida porque las tengo a todas ustedes. Y no me voy a cansar de seguirlas enseñando y seguirles diciendo cómo lograr su positivo. Ya todo está en mi Padre Celestial. Yo no soy Dios. Yo no te voy a decir que al 100% te voy a garantizar un embarazo. Pero voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Y ojalá que tú, tu pareja, también hagan su parte. Y a lo demás se lo tenemos que dejar a mi Padre Celestial. ¿Ok? Las amo, las adoro. Nos vemos en el próximo video. Síganos en nuestro canal. Vlog de Chiquimami. Chiquimami y sus bebés Rebors, pero sobre todo en la traviesa de Tierra Caliente. Ahí vamos a estar haciendo radio y en Vlogs de Chiquimami vamos a estar haciendo ejercicio. Vamos a estar haciendo muchas cosas. ¿Ok? Así que nos vemos en el próximo video.